No te cortes la ala porque tú llegas al cielo Camina con paso firme que no te tiren los vientos Que no te robes la noche, que no te cambien los sueños Que no te quites las ganas, lo digo porque te quiero Que el árbol que no da fruto, de pena se va muriendo Que no te cortes la ala porque tú llegas al cielo